Hola equipo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Comenzamos ya una nueva semana. Estamos a 12 de junio, hoy es lunes y estamos pendientes de que se produzca la apertura del mercado europeo, obviamente, para ir repasando las oportunidades que vamos a ir teniendo para poder entrar de cara al día de hoy. Os voy adelantando que, primero, no tenemos ningún fundamental de importancia, así que nuestro análisis va a ser principalmente técnico y, segundo, recordad que, bueno, pues como todos los lunes estamos especialmente pendientes de que se produzca la apertura semanal, tanto europea como americana, porque eso es lo que tiende a generar liquidez en el mercado. Así que, si nosotros llegásemos a ver que ahora, una vez abre la sesión europea, todo sigue muy parado, al menos en algunos activos, lo que vamos a tener que hacer es mantenernos a la espera de conocer la apertura americana, es decir, de ver cómo reacciona la apertura americana para, a partir de ahí, empezar a trabajar. Vale, vais a ver que hay determinados gráficos que, con los movimientos que han hecho, se han empezado a colocar en puntos clave, en puntos bastante importantes. El gráfico del euro, ya lo hemos estado repasando, que las operaciones alcistas se siguen manteniendo, como os dije, siempre y cuando, en última instancia, se respete esta línea de tendencia alcista, que es una tendencia que se ha estado formando desde el 31 de mayo. Tenemos una pequeña subproyección, que es esta que estáis viendo aquí, que es donde, precisamente, en este momento, el mercado está rebotando. Vale, está testeando, no nos está confirmando todavía ningún tipo de impulso, ningún tipo de posibilidad de poder aprovechar operaciones ya directamente, pero sí que quiero que lo repasemos porque estamos en esa zona de testeo y necesito comprobar si el gráfico va a utilizar esa región para poder confirmar impulso alcista y para empezar a subir, ya que si cae, podría, en última instancia, venir a buscar puntos de apoyo en esta otra proyección alcista que estáis viendo. Vale, os lo digo para que parajéis las dos opciones y que sepáis que, bueno, el tema de las ventas, por ahora, debería quedar descartado porque supone un riesgo adicional y el gráfico se nos podría llegar a dar la vuelta. Entonces, bueno, es de ese tipo de gráficos que si hace alguna caída, ya sabéis, vamos a esperar pacientemente a que busque ese punto de apoyo en un nivel inferior, pero que si le da por subir necesitamos que se confirme un impulso alcista mucho más destacado para poder entrar en compra. Vale, probablemente nos toque esperar un poco más, probablemente incluso a la apertura americana, que abra la sesión americana, que la liquidez termine de aumentar, así que, bueno, si estuviera un poco parado, estaremos esperando a que abra la sesión y en la sala de trading en directo lo estaremos viendo. Vale, si hubiera alguna confirmación muy clara antes, ya sabéis que en los canales de Just for Trade FX, en los públicos, se avisará para que tengáis en cuenta este análisis y se pondrá el objetivo. Vale, tanto por Facebook como por Telegram, por Twitter, Instagram, ya sabéis que el canal público de Telegram es arroba grupo Just for Trade FX, así que, bueno, cualquiera de esos medios se iría poniendo. En el gráfico de la libra dólar, me llama mucho la atención, a ver, la subida que ha hecho, ya os estuve diciendo que lo que es tema de aprovechar operaciones en el mercado en compra ahora mismo, es un poco más arriesgado, yo no soy muy partidaria todavía, al menos, de aprovechar posicionamiento alcista, sino que más bien, estamos en un 25,86, 1,25,86, que es importante, si el gráfico llegase a romperlo y subiera por encima, confirmase máximos más altos, ya lo iríamos trabajando, ¿vale? Ya os iría diciendo más adelante si tenemos compras y demás, porque eso sería un análisis un poco más complejo y no siempre tenemos que tener oportunidad alcista, así que, si se llegase a confirmarlo, estaríamos viendo. Para poder entrar en el mercado en ventas, como ya he ido comentando también, necesitamos que en temporalidad de H1 se confirmen mínimos por debajo del 1,25,36 o, en su defecto, en H4, que esa confirmación se pueda llegar a dar por debajo del 1,25,41, ¿vale? Pues cualquiera de esas señales nos estaría indicando posicionamiento bajista, podríamos entrar en venta y tendríamos un siguiente nivel de take profit que estaría colocado en el 1,24,85. Así que este como señal clave, así importante a tener en cuenta, merece la pena. Vamos a esperar y si llegas a confirmar, ¿vale? Y si tendríamos una oportunidad bajista. Gráfico de la libra, perdón, del dólar-yen. Partíamos de la base, aunque luego no lo pudimos operar porque dentro del horario operativo no nos confirmó, ni mucho menos, pero sabéis que ese triángulo simétrico que se había estado confirmando, como ya os dije, pues rompió la baja. Es decir, nosotros ahora mismo, básicamente lo que tenemos que pensar es en aprovechar operaciones en ventas si el mercado nos confirma. Ya os dije que si le da por subir, puede venir a buscar punto de apoyo en la tendencia bajista que se ha estado formando desde el 29 de mayo. Así que si vemos que sube, rebota en esa proyección, confirma impulso bajista, lo estaremos viendo también tanto en el canal privado de señales de Telegram como en el Premium de YouTube para poder valorar opciones bajistas, entender que el mercado va a caer y poder determinar el punto más importante de entrada en ventas. Si el precio cae directamente, nos indica que ya está preparado para seguir cayendo más y no hace esa subida, nos bastaría con que en temporalidad de H1 pueda confirmar mínimos por debajo del 139,27. Si en esa temporalidad es capaz de marcar la confirmación indicada, podríamos aprovechar operaciones en venta y tendríamos un siguiente nivel de take profit en el 138,68. Luego, si más allá fuera capaz de confirmar incluso rupturas, siguiera cayendo, nos diríamos a 137,66, que sería nuestro siguiente objetivo máximo a tener en cuenta. Gráfico del dólar australiano. Fijaros, bueno, llama un poco la atención clara ver el posicionamiento salcista. Las mejores oportunidades en este mercado van a ser en compras, siempre y cuando esta tendencia salcista se esté respetando, tal y como estáis viendo ahora mismo. La clave ha sido un gráfico que ahora, según se está acercando a la apertura europea, quizás ha reaccionado un poquito más fuerte que otros mercados relacionados al menos con el dólar y tenemos que trabajar sobre esto, es importante. A raíz de este impulso, una vez habrá la sesión europea, necesito comprobar si efectivamente ese impulso se va a poder seguir manteniendo para que nosotros podamos aprovechar oportunidades salcistas. Deciros, fijaros, claro, una subida muy fuerte, un mercado que retrocede, lo que necesitaríamos para poderlo ver con una mayor seguridad es que por lo menos en temporalidad de 15 minutos pueda confirmar máximos por encima del 0,6756, tendríamos posicionamiento alcista. Digamos que el mercado se estaría revalidando sobre esa imposición y tendríamos un siguiente objetivo colocado en el 0,6785. Sería una de las claves principales y comprobar si ese movimiento alcista que se ha estado formando ahora mismo es un movimiento que me indique que el mercado tiene fuerza suficiente como para poder ser capaz de seguir subiendo. Y deciros que las compras por ahora se siguen respetando, ya lo sabéis, siempre y cuando se siga formando esa tendencia alcista desde el 31 de mayo que se ha estado conformando. Así que, claro, importante que le dijemos a ver si puede confirmar impulso o si el mercado se lateraliza, si más adelante hubiera algún cambio de tendencia no os preocupéis, como os digo siempre, lo estaríamos trabajando donde estaríamos valorando las opciones, pero según el escenario que nos muestra por ahora de manera completamente objetiva, no tenemos ningún tipo de oportunidad de compra, de, perdón, de venta. Gráfico del dólar franco suizo, recordad, ya lo hablamos, lo estuvimos operando, posicionamiento bajista, las mejores oportunidades que nosotros vamos a tener van a ser oportunidades en venta. Ahora mismo lo que tenemos es un pullback, ¿vale? Entonces necesitamos esperar a que ese pullback finalice para que una vez finalice, el gráfico, si confirma impulso bajista, nos pueda volver a dar esa posibilidad para poder entrar en ventas. Deciros que si sube no pasa nada porque en última instancia siempre y cuando se respete la tendencia bajista también que se ha estado formando desde el 30 de mayo, las mejores oportunidades que nosotros vamos a tener van a ser oportunidades en venta. Así que si sube, vamos a dejar de subir, no es aconsejable entrar en compra ahora mismo, sino que más bien veríamos si puede apoyarse, rebotar y caer, en cuyo caso entraríamos en ventas, ¿vale? Para poder aprovechar posicionamiento bajista como tal, por lo menos necesitaríamos que en H1 puedan confirmarse mínimos por debajo de 0,909, en cuyo caso si llega a confirmar nos lleguemos hasta el siguiente objetivo, el 0,8987, luego ya a partir de ahí pendientes de que se pudiera generar la rotura del 0,8981, en cuyo caso si se llegase a dar nos iríamos hasta el 0,8939. Vale, ahora igual, un poco pareció el gráfico del dólar yen, estamos pendientes de que pueda terminar ese retroceso. En el gráfico del dólar canadiense seguimos testeando este nivel, que ya sabéis que es importante, esa zona de apoyo, necesitamos comprobar hasta qué punto realmente el mercado puede utilizarlo para poder confirmar impulso alcista. Si al final nos llegues a confirmar esto y nos indicase oportunidades en el mercado en venta os indicaré, ¿vale?, para que entremos en ventas. Pero por ahora vamos a seguir trabajando a ver qué potencial tiene este mercado para poder confirmar rebote, impulso alcista y ver si puede ser capaz de continuar con las subidas. Para ello, en H4 necesitamos máximos por encima del 1,3368. Si llega a confirmar nos iríamos al siguiente objetivo, colocado en el 1,3403, ya que el mercado partirá y si conseguirá subir, nos iríamos al 1,345 como siguiente nivel de take profit. Si queréis ver la confirmación en temporalidad H1, con los mismos objetivos que he dicho, estupendo, en temporalidad H1 nos vale también y es suficiente con que pueda ser capaz de confirmar máximos por encima de ese nivel, que sería la zona del 1,3355. ¿Vale?, serían las zonas claves que el gráfico nos empezará a indicar, gracias a las cuales nos empezará a indicar posicionamiento alcista y podríamos aprovechar operaciones en el mercado en compra. Por otro lado, continuamos con el gráfico del dólar neozelandés, que es el que tenéis aquí mismo en la pantalla. Ya sabéis que esta operación la estuvimos aprovechando en compra el otro día, el viernes, es una entrada que pudimos estar operando nosotros en ese caso. Estamos empezando a llegar a una zona importante. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que para entender que este gráfico puede ser capaz de seguir subiendo, necesitaríamos por lo menos que en temporalidad H1 nos confirme máximos por encima del 0,6190, perdón, 0,613, en cuyo caso tenemos un siguiente objetivo colocado en el 0,6154, que, bueno, lo cual le vamos a dar más prioridad, obviamente, junto con esa línea de tendencia bajista que se ha estado formando desde el 11 de mayo. Vale, y vamos a buscar punto de apoyo en esta zona, sabiendo que hay un techo en el 0,6154, creo que si nos pilla la línea de tendencia justo un poquito por debajo, tendríamos que reducirlo. Y saber que, a la espera de ver si confirma o no confirma, las oportunidades se mantienen al alza siempre y cuando esta tendencia alcista que se ha estado formando desde el 8 de junio se siga respetando, ¿vale? Entonces, vamos a esperar a ver si el mercado puede confirmar impulso. Si llega a saber algún tipo de retroceso, algún tipo de pullback, eso se estará indicando también para que, si hay alguna fase correctiva confirmada, se pueda aprovechar operaciones en el mercado de ventas. Y muchos me habéis estado preguntando también por muchos gráficos relacionados con el yen japonés, de cara a ver si vamos a poderlos trabajar hoy, qué es lo que va a pasar. Bueno, los tenía en mente, obviamente, porque al final quiero que lo veáis, porque hay muchos activos relacionados con el yen japonés, como por ejemplo es el caso del canadiense yen, que en este momento se encuentran encerrados en un pequeñito intervalo. Ese es el motivo por el que ahora mismo, de momento no es conveniente trabajarlos. Están en zonas de testeo, zonas de rechazo fuertes, y a su vez un mercado que nos muestra una fase de lateralización bastante importante, según la cual, de momento, no es lo suficientemente segura para poder operar. En el gráfico de la libra yen pasa un poco parecido, porque el gráfico ha seguido un poquito más parado, ¿vale? Por ejemplo, en el gráfico de la libra yen, al menos necesitaríamos que en temporalidad H1 pueda romper máximos por encima del 175,44 y luego, pues aquí fijaros, si lo vemos en 30 minutos vemos que está generando aquí como ese techo tan importante, así que al menos sería importante que en H1 pueda ser capaz de confirmar ruptura. Si fuera así, tenemos un siguiente objetivo colocado en el 176,22, pero bueno, ha sido una subida, llevamos varias semanas de subidas constantes, un mercado que no ha parado a coger impulso alcista, que ha roto máximos más altos, entonces tenemos que vigilar muy bien hasta qué punto realmente nos puede confirmar, porque esa ruptura tendría que ser muy, muy clara, no nos vale como siempre un milímetro y tal, ¿vale? Ya sabéis que tiene que ser una ruptura manifiesta. Si eso llega a ocurrir, podemos seguir entendiendo que el mercado puede ser capaz de continuar con ese impulso alcista. Si justo en la apertura europea nos diera la confirmación, yo esperaría, aunque fueran 15 minutos, para asegurarnos de que ese impulso se puede seguir manteniendo y en cualquier caso, si llegase a generarse algún tipo de ruptura bajista, impulso bajista os estaría avisando, ¿vale? Para que vosotros también sepáis que si nos puede dar oportunidad de poder aprovechar fase correctiva porque el gráfico tenga que retroceder, lo estaremos trabajando también dando en el canal privado de señales de Telegram como en el canal Premium de YouTube. Así que, chicos, bueno, este es el panorama. Vamos a ir viendo a ver cómo reacciona la apertura del mercado europeo, a ver qué oportunidades son las que nos dan y ya sabéis, no os lo pegáis porque unas horitas tenemos hoy también, como cada día, la sala de trading en directo para poder seguir trabajando, en este caso, desde el canal Premium de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!